Pero yo te voy a decir algo, yo me hice cirugía, mi primera cirugía fueron a los 17 años. Muy mal, Tamara. Muy mal, muy mal. Y ahora que tengo 28... ¿De qué era la cirugía? La cirugía fue unas lipos, aumento de busto y rinoplastia. ¿De los 17 años qué te vas a operar si estás inmediatamente? Todavía no te has desarrollado por completo. Dios mío, aparentemente nos estamos operando hasta la personalidad. Ya, qué suerte. Bueno, a ver, chicas, ¿qué piensan ustedes de estas operaciones? Estos filtros, estos rellenos, estos todos. A ver. No, ya va, vamos a desglosar. Los lipos y los rellenos me encantan. Bueno, no, mami. No, 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 pero todo tiene límite. Acabamos de ver a una chica en pantalla que tenía una cantidad de relleno aquí que no podía ni ver. Sí, ya eso es otra cosa. Bueno. Pero ahora las cirugías que alteran con lo que Dios te dio, ya eso me parece una locura. Tengo a alguien cercano que se acaba de someter a una cirugía para cambiarse el color de sus ojos. Y antes lo tenías marrones, ahora los tiene azules. Lo presentamos en el video, pero la verdad es que lo que me parece extremo es lo de tratar de alargar precisamente las extremidades del cuerpo. Yo, por ejemplo, ¿qué mido? Cuatro pies, once pulgadas. Voy a decir que cinco pies para alargarme ahí un poquito. No pienso que haría una cosa como esa nunca. Este chico estaba arriesgando sus piernas al grado de que si algo sale mal le tenían que amputar las piernas. O sea, ¿hasta qué punto por estética tú estás dispuesto a perder tus piernas? Pero hay muchas mujeres que conocen así. Pero vengan acá, tenemos aquí a un experto en eso. Sería bueno oírlo. Ah, bueno, también. Por supuesto, un cirujano plástico. Ay, sí, porque nosotros ya nos íbamos a poner aquí a defender todas las cirugías. Pero sí, tenemos en el estudio al doctor Johan Ochoa, que está con nosotros. Hola, doctor. Doctor, cirujano plástico. Doctor, bienvenido. Hola, gracias. Claro que sí. Primero, si tiene descuentos para nosotros. Es importante, siempre eso es importante. Que pregunten por el doctor Johan como cirujano plástico y cardiovascular. Doctor, primera pregunta, ¿qué es lo más loco que le ha pedido un paciente? Pues realmente el concepto de qué es lo que piden el paciente. A veces para muchos de nosotros puede ser algo como que parece algo crazy o algo loco. Pero realmente el paciente busca verse bien y sentirse mejor. Y una de las cosas más comunes que a veces llegan a la consulta es eso. Doctor, quiero crecer 5, 10 centímetros más. ¿Cómo hago ese procedimiento? Eso básicamente. Doctor, pero ¿no tendrían que pasar o someterse por una terapia, aprobación psicológica antes de ingresar al quirófano con ese tipo de tratamientos? Sí, indudablemente siempre existe el preoperatorio para todo tipo de procedimiento. Y el preoperatorio siempre se hace a nivel físico, cardíaco y psicológico para saber si el paciente está en esas condiciones para lograr ese procedimiento. Ay, bueno, muchísimas gracias, doctora. Bueno, yo siento que ustedes... Pues sí, yo sí siento que es una categoría muy grande. Ay, pero ustedes lo están haciendo ver tan dramático. A ver, espérenme, pausa. Déjame entender. ¿Por qué nosotras las mujeres nos operamos los senos, la nariz, telopómulos, la ley? Que si nos hacemos un BVL, que hay muchas mujeres que desafortunadamente han fallecido por hacerse un BVL. Es también una cirugía muy riesgosa. ¿Qué es un BVL? El BVL. O sea, una transferencia de grasa a los glúteos. Y como eso, las mujeres hacemos muchas cosas. Ahora que los hombres están comenzando a entrar en la tendencia de las operaciones, si se quieren, qué sé yo, ser más alto, yo no lo veo tan mal. Bueno, pero yo te voy a decir algo. Yo me hice cirugía, mi primera cirugía fueron a los 17 años. Muy mal, tan mal. Muy mal, muy mal. Y ahora que tengo 28... ¿De qué era la cirugía? La cirugía fue unas lipos, aumento de busto y rinoplastia. Muy mal. A los 17 años, ¿qué te vas a operar si estás bien atentos? Todavía no te has desarrollado por completo. Pero a los 17 años, una niña quería competir en el Miss Venezuela. Y eso es un sacrificio. No sacrificio, pero que te tienes que hacer esto. Y no me importó. Mis papás me sentaron y me dijeron, esto tiene que ver con tu futuro, ¿tú lo quieres hacer? Y yo dije, sí, mis papás, con todo el susto del mundo, firmaron la autorización, me operé. Han pasado 11 años, ¿tú crees que yo voy a ir al quirófano ahorita por algo? Claro. Milo, no tienes que hacer nada ya. Es también algo importante, es un tema cultural. En Venezuela, el Miss Venezuela, este certamen de belleza, es una referencia con la que muchas niñas crecen. Y crecen con el anhelo, si no es que todas, soñando estar en una de esas pasarelas. Entonces, puedo entenderte, pero también para tus papis, qué fuerte estar en esa posición de apoyar tus sueños y también saber los riesgos que pueden existir. Yo con el deseo que tengo de apoyar a Laia en cualquier cosa que quiera hacer en su vida, si a los 17 años me pide que quiere hacerse una cirugía, yo no le firmo ningún papel. Claro. Porque es que también como mamá, yo sé los riesgos que pueden haber y sé que no es el momento adecuado. Entonces, yo sé, yo sé, es complicado. Eso quiero hablar, porque hay gente, bueno, la persona que me hace a mí mis cositas. ¿Cómo? ¿Cómo? Me hace a mí mis cositas. Claro. Doctora. ¿Y no es el doctor? No, 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 no. Estoy hablando de cirugía. ¡Ah! Yo ahora me pregunto. Siempre me dice, nunca toma un paciente que me viene diciendo, yo quiero tener la nariz de Nancy. Ah. O yo quiero parecerme a fulana, dice, ¿por qué no está bien de la cabeza? O sea, que hay valores y ética también para cada uno de los doctores o cirujanos que van a operar. Él dice, mira, eso, esa señora no va a estar conforme con nada que le haga. No, todavía no me parezco lo suficiente. Además, me dice, eso no es razón para una gente, operarse. Claro. Vaya a ser par psicólogo. ¿Cuál es la razón para una persona operarse? Yo no te voy a decir. Conforme con su cuerpo, con su... Pero ya va, ¿cuál fue tu razón para operarte? Para operarte. Yo me quiero ver divina fabulosa. Exacto. Por ejemplo, yo acabo de amamantar a dos mujeres, a dos niñas y bueno, necesito una ayudita. Ok. Próximamente, coming soon, me voy a dar mi cariñito. Ok, yo te voy a decir una razón. Yo tenía las orejas así. Ah. En la escuela me decían dumbo. Te hacían bullying. Me decían chorejona. Yo vivía traumada. En mi 15 años me pegué con el pegamento este. No, pegamento, el pegamento, ya saben, ¿cuál? ¿Como safety glue? Sí, que a la mitad de la fiesta se me despegó una. Ah, claro. Pero la verdad es que es bastante fuerte. Me hice una cirugía a los 20 años de mis orejas. Te cortan aquí atrás, te estiran y te cocen. Sí, pero eso tienes razón de ser. Y digo, wow, ¿por qué no lo hice antes? Vivía con un trauma. Mira, me hacía recogidos que me amarrara así con la liga las orejas. Entonces, bueno, como todo el mundo sabe, yo por cáncer me operé los senos. No hubiese sido algo que me hubiese operado. A mí me dan muchísima miedo las anestesias. Pienso que es correr un riesgo muy grande. Y yo, si no es una cosa estrictamente necesaria y mandada por un médico porque está mi salud en riesgo, no me sometería a una cirugía. Claro, doctora. ¿Usted se haría algo? Claro. Mi primera cirugía fue de los senos porque yo odio usar brasier. Ay, yo también. Entonces, cada vez que se me caen, yo me hago cirugía de los senos. Ah, muy bien. Así de sencillo. Claro, que yo no soporto los sostenes, me aprietan. A mí no me gusta que nada me apriete. O sea, que todo eso que tú tienes ahí está bien puestecito. Todo lo que tú tienes ahí está bien puestecito. Entonces, como yo, yo tampoco ya, la verdad es que yo ya sostenes no uso. Yo no me parece fuera de tiempo. Es una inversión. Pero qué bueno que... Hacer de los senos es una inversión. Oye, pero qué bueno que dicen eso. Pensé que yo era la única. Yo ahora estoy comprando corpiños. Porque estoy más cómoda. Yo no me pongo nada. Ya tamiza y ya está. Sí, ya. Ay, Dios mío. No más. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay. Gracias por ver el video.